Guerrilleros quedaron grabados en las cámaras de seguridad de la finca del exalcalde de Arauca. Eran 10 que llegaron por el río Arauca con armas cortas y largas. En videos de cámaras de seguridad quedaron registrados los 10 guerrilleros que llegaron hasta la finca del exalcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, en la vereda de Clarinetero del municipio de Arauca. Allí se observan a los hombres encapuchados y armados con armas de corto y largo alcance, buscando al líder político en la vivienda y en los corrales de su propiedad. Me encontraba en la finca La Fortuna de Clarinetero, kilómetro 12, si no estoy mal, y me encontraba viendo la finca con unos primos. Me voy hacia una marranera que queda apartada a unos 300 metros, que también es de mi propiedad, y estábamos revisando allá los marranos cuando escuchamos unos tiros de fusil en la casa, pero nosotros no sabíamos de a dónde estaban los tiros. Cuando escuchamos fue la rafa y la gente corría, porque hay trabajadores que están construyendo un colegio, que están construyendo un trapiche ahí, y los trabajadores que yo tengo, porque estábamos cortando un pasto, cuando todo el mundo corre, corre, escóndase, escóndase, porque lo quieren matar, lo quieren llevar. Los trabajadores me informan a mí que son más o menos 10 personas que llegaron con fusiles y pistolas, inmediatamente, acto seguido, agarran el carro a tiros, y lo volvieron una chicuca, el carro, o sea, blindado, quedó con tiros de fusil por todos los lados, quedó varado allá, le dieron a las llantas y a los vidrios, y dejaron allá un mensaje, que eran del décimo frente de la FARC y que necesitaban llevarse, que necesitaban al alcalde de Arauca, al exalcalde de Arauca. En los videos se ve, claramente, cómo los subversivos requisan toda la vivienda y hacen desnudar a uno de los empleados del exburgo maestre. También dio a conocer los pasquines que la guerrilla le ha enviado en los últimos días. Son hechos que he venido denunciando, Carlos Pérez lo denuncié, en los consejos de seguridad, en los últimos consejos, le mostré los pasquines que me mandaba el ELN, le mostré, también les dije que tenía informaciones que la FARC me quería hacer un atentado que me querían llevar, lo planteé en los consejos de seguridad, y no entiendo cómo a las 12 de la noche al exalcalde de Arauca, en una zona de conflicto, una zona que es catalogada de zona roja, le quitan toda la seguridad a las 12 de la noche. Tengo impretrada una tutela para ver si la recupero, aquí nadie para bolas, vean, ustedes son los únicos que están aquí brindándome esta protección, pero las autoridades brillan por su ausencia, aquí no ha llegado nadie, a pesar de que le informé al ejército, le informé a la policía, me comuniqué con el coronel, nunca me respondió, me tocó darle un mensaje al coronel de la policía, hombre, que no atiende el teléfono de un exalcalde y yo no lo voy a llamar para pedirle nada. Lo estoy llamando es porque tengo un problema de seguridad gravísimo, del cual salirle eso, gracias a Dios. El líder político aseguró que los chismes lo tienen enredado con la guerrilla y que ahora han dicho que es propietario de algunos supermercados y ferreterías. Porque aquí no nos tienen en consideración a los políticos, de mí han dicho que tengo una cantidad de plata, que soy dueño de supermercados, que soy dueño de ferretería, que soy dueño de droguerías, que soy humano, que me esculquen a mí, por Dios, que esculquen a mi familia, que siempre he ido a trabajar, hace 25 años que tengo esta finquita y es el sustento mío, tengo que trabajar porque tengo unos menores de edad todavía a mi cargo. Lo único que yo le digo a la comunidad de Arauca es que nos unamos todos y dejemos esa chismografía que no nos conducen a nada, que protejan a sus líderes sociales, que protejan a sus líderes políticos, que de verdad lo que Arauca necesita es una reconciliación total y no pasar por estos nefastos momentos en que estamos pasando, donde no hay seguridad, donde las autoridades, a pesar de que conocen los hechos, no toman las actuaciones necesarias. Según el exalcalde de Arauca, en estos momentos no tiene esquema de seguridad, sino una persona que es el conductor personal de él. No tengo escoltas. Álvaro es el que me lleva, es un chofer que tengo, no tengo escoltas. Lo único que me dejaron, y eso porque le pedí el favor a los señores de la UNP que me dejaran el carro porque no tenían que más desplazarme. Es lo único que yo cuento, yo no tengo absolutamente nada más. De forma bruta me quitaron absolutamente todo, les recalco. La semana pasada empecé una tutela para ver si me volvían los esquemas de seguridad. Porque mi familia, mi esposa, mis hijos están amenazados que los quieren llevar. Yo también, esto lo conoce la fiscalía. Tenemos todos los paquines que nos han mandado, por Dios. Benjamín Socadagüí aseguró que para salir de su finca, se escondieron por más de 15 minutos mientras que los guerrilleros abandonaban el lugar. Salgo porque pasaron como 15 o 20 minutos uno escondido en un yucal, escondido. Entonces nosotros esperamos y a Dios gracias había otro carro que es el de mi primo Freddy que estaba allá y en ese carro pues puedo salir y llegar acá. También dio a conocer que no se sabe por qué las autoridades del departamento de Arauca le quitaron el esquema de seguridad. Pues no sé, o sea, que porque no me hicieron el estudio de riesgo fue la explicación que me dio el coronel de la policía. Le informé coronel, yo no, pues, pero vaya uno a saber, o sea, ya uno no entiende, no entiendo. Esto ocurrió hace más o menos una hora que las autoridades ya sabían y nadie se ha presentado. En los videos de las cámaras de seguridad se ven como tres guerrilleros esperan a los demás en una lancha a orilla del río Arauca. Este material fue puesto a disposición de las autoridades competente para poder identificar a los subversivos.